Hola a todos gente, soy MisterClanod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, no quiero hacer una intro muy larga ya que, eh, si, lo estaré viendo en el título, lo estaré viendo en la miniatura Somos campeones de Europa del Twitch Rivals, por fin Como ya sabéis, ya jugamos en dos ocasiones un Twitch Rivals de Europa en el cual quedamos las dos veces top 2 Y yo, eh, la última vez que lo jugamos dije que a la tercera iba la vencida Y por fin hemos conseguido ser campeones de Europa, ha sido un torneo increíble donde ha pasado absolutamente de todo O sea, vais a ver el resumen, vale, que vais a flipar, o sea, se nos desconectan partidas, eh, ganamos partidas imposibles Perdemos partidas, eh, que también son imposibles, o sea, bueno, vais a ver, o sea, vais a flipar En fin gente, este es un vídeo que es una locura, así que quiero que apoyéis el vídeo a muerte, a likes Gente, si podéis compartir este vídeo con vuestros amigos agradecería un montón Y si os suscribís los nuevos, pues, me encantaría ya que estamos muy cerca del millón de suscriptores Y pues, cada sub se agradece un montón Seguidme en redes sociales, porque están abajo Y, gente, si no lo sabéis, me quedan solo 50 victorias O incluso menos victorias para las mil Así que, eh, estar atentos porque seguramente mañana, vale, cuando estéis viendo este vídeo El día de mañana, estemos llegando en directo a las mil victorias Así que si queréis pasaros, estoy en directo siempre en Twitch Gente, espero que os guste muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Vale, tenéis en la final, final de 8 ¿El qué? No, salto, salto Vale, vale, se puede Bueno, ¿qué hacemos? Si quedamos 3, agarramos al que queda Claro, si quedamos todo menos O sea, si alguien está Espera, 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 cuento, cuento Si queda el piso entero, un pavo se queda el piso entero y yo me quedo de debajo Exacto, exacto Yo voy a intentar desde el modo espectador daros algún callout clave, ¿vale? Vale, si me gusta Vale, estáis todos en azul, ¿eh? Yo voy a intentar empezar a tirar ¿Por qué? Me ha tirado ¿Deberíamos tirar Peña? No, me ha tirado, me ha tirado Yo estoy en el azul aún Yo creo en lila y Torek y Paz en el azul No lo jueguen, no lo jueguen Vale, se ha caído uno por aquí Tú estás en primer todo ya, ¿eh? Ya, sí Ya de a poco, pero Todos en lila Al principio aguantad normal, tío Sin luz Este tío Hay un puto runner Sí, sí, hay un puto runner Vale, buena, buena Me voy para abajo, me voy para abajo Tú vas a también Me he empezado a dividir Vas, 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 pinta al otro Ahí está, vale Bonito, eh, bonito Cuidao, vale Buena, buena Yo creo que me puedo quedar con un botón yo, ¿eh? Vale, quédatelo arriba Sí, 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 vale Vale, y Torek está en el azul, ¿eh? Estás tú justo encima mío, ¿eh? Te dejo esto Vale Yo también estoy aquí, ¿eh? Quiero que no lo iba a hacer en la amarilla Basta, se va a tirar ya Tírate, estoy en el amarillo yo Tú, tú, ahí Torek, ¿dónde está? ¿Está arriba mía? No, no Azul, azul No, no, no Estoy solo aquí Estoy solo aquí Corta, corta por el otro lado Corta para que no pueda pasar la salchicha ¿Sabes lo que te digo? Ya, ahí no llegó, ¿eh? Yo he hecho yo mi favor Vale, buena, buena Es que aquí no puede llegar Así que me voy a quedar con esto, azul De mientras Vale, dejo la parte en que estáis Yo estoy en el lila, tercero Azul, estás arriba tuya Vale, vale Muy bien, muy bien, Aitor Eh, vale, vale Vale, Aitor, baja Baja, baja, Aitor Baja, baja, baja Ya, baja, ya Vale, cae tú con todo eso Baza Te quedas tú con todo, con todo Con todo Ya está, ya está Ganabas, ganabas 100% Vale, tú te quedas con todo esto Vale, vale, vale Simplemente Ahora Literalmente lo que tenemos que hacer es correr Y que vayan cayendo todos Vale, vale, vale He tirado uno Vale Eh, nada, tío ¿Qué dices? Me ha tirado uno para el azul Da igual, da igual No pasa nada Estoy en el amarillo yo de una O sea, tengo un montón de amarillo para mí solo Ok, ok En el amarillo Torek tiene a dos más, eh Me pregunta es ¿Cuando acabe el lila dónde voy? Tendrías que ir a la zona más ¿Cuándo te queda el lila? 10 Voy al azul Vale, y Torek está en el azul Vale, ¿ha muerto otro? Queda solo uno Queda uno Queda uno Está hacia mío Lo quito yo, lo quito yo Está hacia mío Está aquí, está aquí Lo quito de tirar ya Sigue el amarillo yo, eh Lo... Vea, está, ya ha muerto Quedamos nosotros Ya está, ya está Ya está, son lo que ha dicho ¡Bueno! ¡Est gooo! Buena ¡Tiempo no! ¡Mmm! ¡Let's go! ¡Por tiempo, por tiempo! No, no, ni de broma, pero bueno Bueno, que sea ¡Let's go! Bien, bien, chavales, bien ¡Más a probar! ¡Qué buena, tío! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Va! Espectacular Buenísimo, buenísimo Orgulloso de este equipo Y mi aportación ¿Puedo ganar por tiempo? Puede ser que sí Eh, yo creo que no Porque creo que... Es que dan dos minutos todavía Bueno, yo me he sucedido ganar O sea, yo he quitado un montón Quédate tú, Baza Oye, ¿por qué no os agarráis Y a ver quién gana? Taimea, taimea, taimea Pues podís intentar hacer eso Y ganar los dos Cayendo los dos a la vez En plan, agarráos en la misma casilla ¿Sabes? Ah, pero no se pueden juntar No sé Ya, bueno, sí No puedes llegar a esta, ¿no? ¿Cómo? No puedo llegar a la cual Eh, bueno, lo que acabo de ver Es si fue lo que Vale, y si saltáis los dos a la vez Espérate, cuento yo Cuenta tres Cuenta tres, cuenta tres Cuenta tres, cuenta tres Cuenta tres Tres Ya Dos Uno Ya Pero, 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 tío Pero, pero, ¿qué hacéis? Cabrón Pero, pero, dejadme que no llega a tiempo Pero, pero, ¿qué hacéis? Pero Ha hecho saltar a la vez No saltar a los dos Era vos Cogíais a la vez o complicado Bueno, bueno Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Bueno, mejor que toque aquí Que no de ronda penúltima, ¿sabes? Somos 29 Serán unos 16 Que has picado 15 Yo me he esperado un poco Y no sé por qué Increíble, increíble Increíble El salto que he pegado Parezco, no sé Estamos los tres bien Yo voy con la Con la polla empitonada Vale, vale Bien, bien No pasa, no pasa nada Creo que pasamos ¿Has gustado? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto ¡Vamos, vamos, coño! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! Si toca carrera Mejor agarramos nosotros dos Hexagonia otra vez Vale, no pasa nada Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hacemos lo mismo O sea, si se queda alguien arriba Con todo Nos bajamos Nos bajamos Sí, exacto Vale, otro más Me quedo yo Me quedo yo Aitor, baja, baja Baja Pero bajo Cuidado, Aitor No, F, te jodió Vale, vale, no pasa nada No, voy a lío Voy a lío Quédatelo abajo Lo de la izquierda Yo me quedo lo otro Cuidado Perdón Ay, Dios La que hemos lío Vale, yo me he bajado He tirado el amarillo He tirado el amarillo Vale, he tirado a otro ¿Dónde estáis cada uno? Vale, yo estoy el amarillo Con uno solo Yo estoy el amarillo con uno Azul yo Azul, azul Vale Vale, yo me quedo con mucho amarillo Yo me quedo con mucho amarillo Todo esto Vale, vale, vale Dime dónde está más o menos No, no, pero me queda un montón Me queda un montón todavía Vale, vale, vale 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 ¿Sacáis los dos, eh? Al del casco Al del casco El del casco no es malo Estoy en el azul yo, eh Estoy solo abajo ¿Cómo vais? Arriba Buena, que rosa Yo estoy por aquí arriba Con el pato este Pero claro El pato me está jodiendo Que flipas ¿Se ha caído uno? No, vais a estar todos Estamos todos en el amarillo Estamos todos en el azul Estamos todos en el azul Eh ¿Cómo vamos? ¿Estáis todos vivos todavía? Vale, queda solo uno Queda uno Queda uno Voy, voy, voy Ve a por él Lo tiro Vale, vale, vale Bien, lo tiráis Se cae Se ha caído Yes, yes Oye, Juan Ahora intentad caeros Vale, vale Sí, sí, sí Vale Venid, venid aquí Venid aquí Sí, sí, sí Contraos aquí Nos juntamos, nos juntamos ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya o no? Vale, ya, 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 ya ¿Vale? Ah, a mí que han eliminado ¿Quién ha ganado? Yo he eliminado Vale, baza He ganado He ganado yo ¿Cuánto hemos ganado? ¿Qué? Le he ganado una, que raro Que se ha caído el primero, chicos Vamos ¿Qué? ¿Cómo han ganado una? Pero vosotros no me... Pero mirad, mirad si a mí que ganaba ahora Se han dado corona A ver, a ver Pero he ganado diciéndome eliminado No, no me ha ganado a mí No, 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 no O sea, el lámpara tengo corona Que en mi cámara ha caído el primero No, no, que no Que no me ha contado la corona No, espérate, espérate No lo ha contado a nadie ¿Qué? What the fuck ¿Te imaginas que dice que...? Aún no nos lo han sumado, eh Tenemos 11 Hostia, te imaginas Si dice que no cuenta Me picaría bastante, la verdad Vale, nos dan la victoria Ahí están, chicos Ok, ok, ok O sea, es que... Ojo, es que es super random, ¿sabes? Claro, nosotros Estábamos mirando a ver Si suicidándonos todos Nos daban la victoria a todos Pero no pasa eso Sino que pasa lo contrario Perdemos todo No gana nadie la partida O sea, es tocho, eso Te juro que iba a llorar, eh Buena, buena, baza Buena, buena, baza Muy buena Estoy muy jodido, eh Tú puedes, tú puedes Me acaban de quitar la cola Nada, me han quitado la cola, Efe Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Eh, tú hay... Me pilla la cola saltando Buala, tío ¿Qué hablas, tío? Me pilla la cola saltando Estaba nada O sea, he salto mal Otra vez, hexagonia Es que no para de tocar Han dado hoy al interruptor de la cola Una de la hexagonia Si reiniciamos el juego luego Sí, por favor Vamos a hacerlo Buena, coña No es mala prueba Sois muy buenos los dos, eh Pero si solo está baza Ah, que ha muerto el directo Sí, he salto y no la ha pillado O sea, no... Normalmente la pillo siempre, pero... Bueno, es igual, dejarle Silencio, chicos Gracias Bueno, hay que informarle quién hay por arriba, eso Un verray es baza Caer ahí es permitido Vale, de momento veo dos malos Vale, corta, buena Deberías haber corrido un poco más Para que no puedan pasar Se ha tirado, se ha tirado Nadie se va a quejar Vale, vale, corre, corre Tienes que irte a la zona Hay uno ahí, eh Está saltando, está saltando Incluso tienes que pasarte a la derecha ahora Ahí, ahí Buena, buena Muy buena baza Hazlo por ahí, Roman Cuidado Buena Holy fuck Vale, intenta Vale, buena Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Lento, lento Vaya marcada de territorio Tienes todo esto pa' ti Tallado o tiburado Vale, bien No hay nadie que de momento tenga mucha ventaja ¿Me voy al fondo, no? ¿Qué hago? Eh, no, no sé ¿Qué me puede decir hoy? Madre mía Si alguien se queda con eso, por cierto Te han tirao Me han tirao, tío Bueno, no pasa nada, aguanta Me informamos ¿Por qué corren tanto? No lo entiendo Vale, está Es Hay un mamut de amarillo Sí, sí, pero se está cayendo mucha gente Aliento, lento, lento, lento Que la ganas Lento, que la ganas Te queda este y otro baza Si matas a ese tío Uh, te ha sido por el lado que no era Lento, 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 lento Porque se queda el mamut y el pato Claro, claro Vamos a intentar que se quede El de arriba tiene un montonazo Pero este tiene más El mamut tiene que bajar todavía Así que aguanta A ver qué te va a hacer ese, vigila Sí, ten cuidado ¿No le queda el mamut? Se queda bastante Se cae, se cae, lento, la ganas Se cae el pato, vale, bien Eh, yo iría más al medio Medio, medio, medio Baza vez al medio Que si no te va a cortar el mamut O sea, intenta ir para el medio Que estás muy bien Podrías quitar al mamut lo que tiene El mamut se cae El mamut se cae ¿Vale? Se ha caído Córtale, córtale ahí La tienes, la tienes ¿Vale? Córtale por... Por el otro, por el otro La baza Tienes que intentar ir a cortarla Ahora, córtale todo eso Para que no pueda pasar Hace tu zona Córtale todo eso Vale, vale, ya está Ya está Ahora, ves, ya está Vale, vale, ya tienes Vale, ya la tienes Bueno, puedes saltar Pero es súper risky Nah, nah, nah Sí, es importante ¡Se cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Woo! ¿De dónde baza, coño? ¡Dios! Baza Tak representando, tío Qué grande ¡Vamos! Qué puto grande Baza Tak, tío La verdad Todo se hace el chat Baza Tak Eres un grande Cómprate la figura de Iron A ver Se acabamos De puta Por favor, se acabamos Ocho de puta madre Con calma No hagáis el atajo del principio El de... Yo depende De dónde salga Salgo tercera fila yo Vale, ahí te vas flying, ¿eh? Primero Sí, voy flying Yo he salido aquí Así que me voy a echar para acá Porque me empujan luego Sí, sí, cuidado No hagáis el atajo Haz el atajo Vale, vamos bien todos, ¿no? Eh... Sí ¿Kref? No me hables Ok Salta, salta Dale Vale Ahí está Dale tú primero Voy a ir después ¿El pato lo quiere joder o no? No El robot va volando Va a tirar el pato tú Ahí bola se ha tirado aquí Llegó detrás de ti justo Vale, ya estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha caído alguien? No, 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 no Están enganchando Pasa, pasa, pasa Vale, bien, bien Ya está Ya está, ya está Bueno Me ha tirado el gilipollas No, no, te he visto Se me ha roto el corazón Cuando lo he visto, te lo juro No te puedo creer Espandis, saltitos y... ¡Vale, bien! ¡Saltitos! ¡Bueno, bueno! Final, go Vale, vale, vale Lo juego hoy por la vía rápida, chicos Vale Se ha caído uno ya Se ha caído uno ya What the fuck? Vale, juega de silencio, chicos Me rasco la nariz y me echan, tío Increíble ¿Virás a la derecha? Uh, no tenés tiempo Da igual, da igual Tendrás que saltar, eh Pero uno a uno, tranquilo No, que mal que viene Es increíble, tío ¿Qué ha pasado? De verdad Que auténtica agonía Es que me ha venido el palo todo el rato Debajo de la base Bueno, se quedan tres que Roro tirara ¿Uno menos? No sé si se ha caído el que coge O el que la han cogido, tío ¿Es mejor ponerte en la parte de dentro que Roro? No, pero me suelen coger menos aquí Si estoy en el fondo, la verdad Vale, se ha caído el que coge Perfecto Otro menos aquí Vale, aquí me quedan dos Y ahí te queda uno, Aitor Sí Vale, vale Queda uno, queda uno Me suicido, me suicido, me suicido Espérate, espérate Me suicido En el siguiente, en el siguiente Me suicido, me suicido Ya está, ya está Los dos por los Venga ¡Vamos! Let's go Bueno, pues Ocho puntos Está muy bien Ocho puntos Va Bien Greta ha llegado a la final Eso es lo bueno Vamos Los modos Los modos ¿Qué? ¿Qué? Somos diez, creo Diez, creo que diez Es un sacadote de loco, chaval Se puede, se puede Truquito aquí, coger a la gente ¿No? Ir agarrándote todo el rato O sea, mantener todo el R2 ¿Vale? ¿Por dónde es que Roro? ¿Te imaginas? ¿Por la tael todo? No sé, si Vale, yo creo que es por aquí La primera salió en la ocho ¿Vale o qué? Vale, está aquí No le di el botón, güey La cinco no es Vale, no Puede ser una de estas Vale, es esta Ok Vale Eh, derecha Más, ¿no? Más derecha Increíble Cuatro, cinco, seis Un segundo, eh Me han tirado Pero me da tiempo Vale, creo que es La ocho, la nueve o la diez Una de esas tres Vale, es esta recta Vale, la nueve no es Puede ser la ocho o la diez Vale, derecha Otra más, ¿no? Otra más Y recto Vale, venid Vale, ese, ese está Creo que es esta recta, eh Un buen, espérate No, 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 no La nueve no es La nueve no es Seguro Es la diez Pues es la diez Es la diez Entonces Sí, es la diez Estamos todos, estamos todos ¿Entráis? ¡Vamos! ¡He pasado! ¡El último! ¡Estamos todos! ¡Vamos! 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 Imagínate que toca ahora un partido Es imposible O sea, un partido sería imposible ahora Un partido sería imposible El tío No, unos saltos Unos saltos Ya está Era la día que te lo he dicho Desde el principio Que no se caiga Se va a caer ¿Cómo? No No Está de coña Está de coña Está de coña No te puedo creer No te puedo creer Pues nada Cuatro puntos Pues nada Pues nada No te creo No te creo, tío Única partida Es que llegamos los cuatro a la final Y no podemos puntuar los cinco puntos de la victoria Tío Estoy súper raya ahora mismo, tío ¡Perfecto, amigos! Un F en el chat Más grande que una polla Es de coña que la primera partida Que llegamos todos a la final Nos pongan desconectados Es que no No sé No te puedo creer No te puedo creer No, no, no No te creo Están trolleando Estoy flipando, tío Bueno, chicos Ha sido un placer Vale, yo voy bien por la izquierda Voy, yo voy bien también Baza y yo La verdad que lo sentimos Va, va Podéis, podéis Podéis, podéis todavía Podéis, podéis Se han comido cosas los del otro lado Podéis, podéis ¿Vale? Estoy dentro ¿Vale? ¡Grefg, corre por tu madre! Creo que llega Por uno, tío No te puedo creer Eso es opción Por uno Se ha quedado por uno Vale, se puede, se puede Si hacéis ocho puntos Es casi perfecto Es Dios Vale, tíralo, baza Tíralo, baza Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy No 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 se me va a bajar No te he escuchado No te he escuchado No te he escuchado Vale, Torek ¿Has tenido malas fuertes? Vale, tíralo, tíralo Vale, me voy para abajo ¿Me voy yo? Vale, no, vete, vete Vete, vete Estoy limpiando el azul, ¿eh? ¿Tú entero? Sí Vale, que Roro está solo en la lila En el amarillo También está solo baza Déjale ya el amarillo Claro, claro, déjale No, no, está el guiri, está el guiri Ah, vale, vale No, no hay nadie No hay nadie Vete, vete, vete Vale, vale Tú vete a la otra parte Yo me quedo aquí Que son tres solo Eh, ¿abro o qué abro? Como a, que Roro, arriba Habla Muy bien, muy bien, muy bien Vale ¿Abro o no? Lo del medio Digo para tirar peña Para empezar a agarrar, ¿eh? Sí, voy a tirar gente Voy a tirar gente Que se tira solo baza Claro, que se tire Que se tire, que se tire Los dos, tirar los dos Y dejarme todo Bájate, bájate, bájate Y dejárselo ya que era Claro, claro, claro Dejárme todo No me lo dejo Vale, vale, sí, sí Quita este, quita este Córtale, córtale, córtale Córtale Ya está A la piña, la piña, la piña La piña, la piña La piña, la piña No he llegado, no he llegado Joan, te dejo todo esto Vale, yo, ¿o qué? Sí, sí Bájate, bájate, bájate Lo tengo que tirar Lo tengo que tirar Hay una piña, hay una piña Aguantad, aguantad por ahí Que os queda la piña esa Tenéis que tirarla En cuanto bajen la tiráis Tienen dos ¿Vale? ¿Se cae uno? Que hay que intentar tirar a este Y solo os quedará el de arriba Lo esperáis y lo fundís Sí, sí Pero claro, sí creo que se ha caído la piña Me he chocado la piña Me he chocado la piña No puedo hacer nada ¡Baza, baza, baza! Baza, tío Está ganado, está ganado Está ganado, ya Está ganado No han morido No han morido Creo que no por tiempo gana Se cae la piña Llegas tú, llegas tú ¡Vamos! ¡Buena, va, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! 8 puntos, tío Me he quedado tirándome en plancha 8 puntos, va Si no pasamos con esto Ya lo siento mucho Debería haber una forma más fácil de hacer esto A mí no me gusta A mí me gusta que reinicien las puntuaciones Pero no me gusta el tener que agregar Tenemos que pasar las ID por aquí Se las pasamos ya Yo voy a pasar la mía Así que me agregan Cuidado Creo que se va a quedar sin, ¿eh? Creo Creo que se ha quedado sin, ¿eh? No lo sé A ver, a ver Iba detrás de nosotros Sí, yo creo que se ha quedado sin Creo que se ha quedado sin A ver ¿Quiénes son? Es el azul ese y el otro no sé cuál es Es el primitivo Es el de abajo Vale, uno fuera ¡Vamos! Uno en la final ¡Vamos! Bien, bien, bien Vale, bien Vale Esto sería clave Tumbarle al otro Cuanto antes En plan Y yo intentar ganar la partida Ok, ¿cómo lo ves? Vale, vale O sea, asegurarnos que él no gane Sobre todo O sea, si no gana De igual, más puntos a más puntos ¿Sabes? El primitivo este Yo lo que haría sería Intentar tú En plan, suicidarte Y luego yo intentar ganar la partida ¿Sabes? Vale, pero dime quién es ¿Por qué no lo sé? El primitivo El que se ve una flechita arriba O sea Ah, vale Claro, está en el equipo Perdón, perdón ¿Y por qué lo llamas primitivo, bro? Porque tiene como un Esto, ¿no? En plan, un caníbal No sé Tiene una de esto caníbal Los pantalones naranjas, ¿no? ¿Te refieres? Sí Vale Ha pasado al otro lado Eh, pasa ahora cuando Vale, bueno Yo me quedo aquí No te vas a escapar, rata Estoy, estoy aquí Bueno Vale Y espérate un poquito Y luego lo tiras Incluso, a lo mejor Podríamos esperar un poco Los dos Saltando, yo creo Me están intentando coger uno Eh, vale Yo lo intentaría tirar ya En plan No me lo puedo creer No te lo puedo creer Bro, ¿qué ha pasado? No sé Lo he cogido Él ha podido saltar Y yo no, ok Ahí me está intentando coger el rojo Eh, a muerte Buen juego, buen juego Tiene que haber aguantado Un poquito más, chicos Lo he cogido Y no ha pasado nada Ok Ahí me está viniendo el rojo A por mí, tío ¿Se va? Le ha dado, le ha dado Se cae Se ha caído Quiero oro Perfecto Ahora quiero oro Tiene que ganar esto Para que realmente sea lo que buscamos Vamos 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 Let's go Que puto grande, tío Tío, lo siento muchísimo Le he dado a agarrar Y ha podido saltar normal Me he quedado super rayado, tío Vamos No pasa nada Aportamos dos puntos Os cuento, os cuento Bien, bien, bien Muy bueno Han llegado solo uno a la final Ganamos de un punto nosotros Vale Nosotros hemos llegado también uno Ellos Así que vamos Han contado solo dos puntos La diferencia es que tú ha ganado Y nosotros no, ¿sabes? Sí, da igual, da igual No pasa nada No pasa nada Chicos, esta es la importante No, final ya Final ya De locos, eh Sí, sí, sí Vale, pues Intentamos aguantar Y si Si cae uno de los dos Somos Somos 16 Sí Vamos a hacer eso, ¿vale? Bro Bro ¿Qué quieres hacer, qué rollo? O sea, aguantamos los dos De chill Lo malo sería que murieses O sea, o que muriese yo Uno de los dos Antes de Sí, lo que necesito que me digas es A las piezas a las que saltar ¿Vale? Vale, ok Y así me quedo en la posición buena Creo que van a intentar tirar No sé por lo que he visto Me ha jugado mucho, tío Iba muy lento el palo, tío Me he esperado al final Y es lo peor que puedes hacer Eh, pasa Bueno, vale Estoy con uno aquí Se ha venido para acá, ¿no? Perfecto Sí Bueno, pues aguanta ahí que el oro Porque vas a estar más chill A ver si consigues Aguantar hasta que muera uno Y luego lo matas al otro Y ya está Sí, sería claro Porque antes se había agarrado Y ha sido ridículo Me está agarrando un amarillo What the fuck No te pongas delante de ellos Por si te cogen o algo Me está intentando agarrar el amarillo, tío Que no es de su equipo En plan, parece un compinche Te lo juro Nah, no te puedo creer Es que no te puedo creer Ese tipo de detalles, tío No te puedo creer Ese tipo de detalles Me callo porque es taker oro Silencio, silencio ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Vamos! No hay igual lo que haya pasado En la otra semifinal Pasamos a la puta final Final ¿Te das cuenta que oro Que estaban ellos dos Y había un tercer jugador Que ha elegido agarrarme a mí Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¡Muy raro, muy raro! Muy raro, muy raro No voy a decir nada Y me he silenciado y he dicho Ojalá les gane que oro a los dos Para que se coman una polla Han ganado Baza y Aitor Está bien Let's go Palizote de final ¡Vamos! 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 Let's go, tío ¡Vamos! ¡Vamos! No hemos jugado una montaña majareta en todo el día ¿Te has parado a pensar esto? ¿Una o ninguna? No sé Yo creo que ninguna Vale, 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 vale Este modo se me da muy bien, tío Si no me coge O sea, si Si me quedo solo Y no me puede coger nadie Eh, ya está Va, se puede Se puede, se puede, se puede Voy a tirar un poquito para afuera Que el oro Para no molestarte ¿Me está cogiendo uno? Vale, hay uno que está intentando tirarme A mí Se ha caído Ah, no, no Estamos todos, estamos todos Perdón, perdón ¿Me coge? Vale Me está cogiendo este muy vasto ¿El azul o el otro? El azul El azul me está jodiendo No me ha saltado el personaje que quiero oro Se van a asociar conmigo, yo creo, uno de los dos Me ha tirado Nada, nada, tío Es que si Pero al quedarme yo O sea, al eliminarme yo Pues ellos dos lo tienen fácil Y además ¿Te ha eliminado uno de ellos u otro? Uno de ellos Uno de ellos Y encima nos ha caído él ¿Cómo han quedado Baza, tío? Creo que vamos a ir exactamente igual, eh Creo que no han ganado ¿Es lo de Baza? ¿No? Ah, ah, creo que no Hola ¿Cómo me ha quedado? Dos, dos, empate La final la he ganado Hostia, puta ¿Cómo, cómo, cómo? Dos, dos, empate ¿Cómo, cómo, 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 cómo Ah, vale No, 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 no No había ganado nadie La final Era una final de los doce Tenemos un Giri Eh Otro random de la partida Y yo Y no Vale, Gnez Eh Vente por aquí Vente por aquí Por otro lado Trolleando ya Vale Ok Vale ¿Por dónde es, cabrones? Eh Por, por Ahí, ahí, bueno Es para la izquierda ahora Ahora es para la izquierda Lo que no pasa es que no sé cuál Colócate bien ¿Esta no es? No, me han tirado, me han tirado, Grefg Me han tirado, Grefg ¿Nos vamos a aguantar? No, acaban de pasar, tío Eh Creo que se ha caído el otro, eh Creo que estás tú solo ¿En serio? Se ha caído el otro No, creo Estás tú solo en la final No te creo ¿En serio? Me han tirado el final, tío Sí, estás tú solo, estás tú solo Eh, Grefg, son seis Tú puedes Eh A ver qué toca Hexagonía, Grefg, puedes Va, va Grefg Hay que ser campeones de Europa Si gano yo, ok Va Grefg Vamos a intentar hacerlo, chicos Hemos estado entrenando para esto Si ganas, somos campeones de Europa, Grefg Ah, muy bien Bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo épico, chicos La verdad que la Hexagonía Nunca ha sido mi punto fuerte Vamos a ver cómo se nos da Estoy muy nervioso No, se ha quedado con todo eso Salta poco a poco Creo que ya caerá ese No te preocupes Ha caído, ha caído Vale Tú ves poco a poco Corta ese, el de la derecha Córtalo, córtalo Que no pase, que no pase el de la derecha Corta todo eso Ahí, ahí, buena, buena Corta un par más Vale, bien Mantente con este tío aquí No te preocupes ¿Y este hijo de puta de dónde sale? No Vale, vale No pasa, no pasa nada Se van a pelear entre eso Hostia No te puedo creer Salta poco a poco Tienes que intentar En la... Va, va, tú puedes Estáis todos en la misma capa Estáis todos ahí Vale, vete No Vale, aguanta, aguanta Hasta que caigan todos Intenta esta capa saltar Poco a poco Todo el rato Todo el rato Tienes que cortarla ahí Que puede pasar todavía Ahí, ahí Corta, corta todo eso Corta todo eso de allá En plan Lo tuyo Corta todo lo tuyo Nada, pasa Pasa contigo Vale, vale Vete saltando poco a poco Vale, ahora aquí Vete chill Vete uno en uno Hasta que Hasta que ellos Se vayan matando Entre ellos Vale Buena Viene escapado No Ah, no te creo Tío No pasa nada 11-11 O sea, si hubiese pasado la final Hubiese muy ganado Empate 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 Una partida más Va, se puede Se puede todavía Se puede todavía Tío Estáis break No me jodas Estáis break Sí, es empate Es empate Joli Me da un puto Ataca el corazón Chaval, hoy ¿Cómo que estáis break? Joan, las doles de que he muerto Me han cogido los dos juntos No pasa nada Casi me hago un full dorado Chaval En la final, eh Se puede ¡Míster, que no lo llevan, vamos! Festival de saltos Eh... Uf Es que, ¿sabes qué pasa? Que, yo qué sé En plan, es Si mueres tú primero Y caen ellos dos Entre los dos me van a tirar O sea, uno de los dos me va a tirar Entonces, no sé Es que no sé si es mejor Bueno, depende de ver Cómo salen las casillas estas, tío Pero tampoco lo apures A la suerte máxima De luego Ya, ya, obvio Obvio, obvio No voy a apurar la suerte O sea, voy a ir safe, pero A lo mejor se queda la de allí sola, eh Me molaría Pasaría ya, eh Saltaría Bueno, pero es que allí también pueden acceder ellos Me está cogiendo uno ya Va a empezar Sí, el azul es que coge mucho, tío No No, 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 no Este tío va a intentar coger a Keroro Y la única posibilidad es Lo mato Vamos Hijo de puta Hijo de puta Vamos Me coge uno Bro No hay quien te tira Creo que eres Sí, pero a punto Pues otra vez empate No me lo puedo creer ¿Cómo habéis quedado vosotros? Empate Otra vez Otra vez, otra Creo que oso otra vez empate No te lo puedo creer Se ha terminado por tiempo, chicos Lo de saltar Yo 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 no estoy aquí Pasa Vale, pues sígueme Pues sígueme Porque yo voy a saber todas las puertas Buenísima Y cogemos más judos Exacto ¿Qué hace? Agarrándome la rata Vale, quedo primero yo En esta prueba también, creo Si no me coge el mono este ¡Ah, no! Uy, vaya troleada acabo de meter, tío A lo mejor quedo primero todavía A ver No Me voy a quedar tercero Vale, yo quedo cuarto Incluso segundo Segundo Yo quedo cuarto, queroro Vale, bien, bien Vamos con la polla afuera, eh Tenemos una tula bastante, bastante Buena, buena, buena ¿De verdad que se ha caído uno de ellos? Sí, sí, sí Uno ha muerto de ellos En la prueba de las puertas, tío En la que hemos jugado al principio Hay que tener en cuenta que el que queda es el chubio Así que tiene mil víctores A ver Fútbol, vale Yo en verdad no voy a defender Porque si perdemos también nos afavorece En plan, os voy a atacar Y si, no sé Ya O sea, que defiendan ellos O sea, que son los que más les renta ahora mismo Vale, otro gol Nada, vamos a ganar de paliza Es que te imaginas perder un fútbol con Con dos tryhers en el equipo Es que es indiable Es que es imposible Es literal Estamos hablando de mejores jugadores Del Twitch Rivals Otro más Madre mía Se mete hasta el del rubi, tú Ah, espectacular Otro más Salta más el de Keroro, chicos Ok Otro más No, chicos No, no Keroro, no Keroro, no No Pero, ¿cómo saltas con los brazos arriba? No lo entiendo No sé En plan, gente Es que le da, que parece No sé A un C Nos metemos uno en propia Ah, me meto este Me meto este Y lo evita El compañero super tryhers Igual nos marca, vamos Tus padres siguen viendo el directo, creo que No lo sé, tío Se trae en la cama No sé, no sé Pues sí, puede ser Catorce Un plátano ahora, perfecto Un poco de vitamina, la verdad, para seguir el partido Un plátano, un poco de potasio Un poco de potasio para seguir Catorce goles, chicos, perfecto No, nos meten el plátano No podría No, pero que nos meten, creo Esto es final ya Hexagonía Vale Es mi segunda oportunidad Hay que aguantar Hasta que muera uno de los dos, ¿sabes? Y luego irá por ellos Ellos con poquita gente Es controlable ¿Te has caído? ¿Qué no lo están? Me he quedado arriba en el amarillo Vale Uno de ellos está conmigo aquí Eh... Sí Están los dos conmigo aquí abajo ¿Qué hace mi personaje, tío? Es que Hay uno más abajo tuya, en el liga De ellos Sí Se está persiguiendo uno también por el azul Se ha quedado uno con mucho ahí en el azul Vale, buena Me ha gustado eso, eh No me hagas eso, puto videojuego Vale, tengo que aguantar en esta y espero En cuanto caiga uno de ellos aquí lo intento tirar Es que raro Vale No, me he caído del amarillo Estoy en la última ya Estamos los dos aquí en el azul Hay que... No podemos salir de aquí, yo creo Vale Déjame, déjame Déjame No he podido tirarla, pero me he tenido que ir El pavo va a poder salir de aquí, eh No me ha saltado, creo No Perdemos y gana el otro, creo Ganan ellos, creo, tío Creo que han ganado ellos Puede ser No, ha ganado un huevo Este creo que no era No, no era, no era, no era No era, no era Vale, es que ha pasado la partida de Bazai y Torex Porque de eso depende todo Dependemos de ellos Voy a mirarlo en su stream No te puedo creer Vale, sí Siguen los dos Tienen mucha peña al lado Abajo del todo Me ha tirado el guito Sí, si lo tiran hemos ganado 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 Tienen que tirarlo Tienen que tirarlo ¿Pero solo queda uno de ellos? Es verdad, solo queda uno de ellos Claro, solo queda uno de ellos Que lo tiran, que lo tiran, que lo tiran Si lo tiran hemos ganado Si lo tiran hemos ganado Vente a la Gomber y físelo Eh, voy Voy Si lo tiráis Si lo tiráis hemos ganado Si lo tiráis hemos ganado No puede yo Estoy contra una, eh No, está ahí Torex solo contra él No puede yo No puede, no puede Estoy contra una, eh Ha de coger todas las balas Ha de coger todas las balas Pero no puedo, eh Juro Puedes, puedes Le quedan seis Puedes Le quedan seis Vais muy igualados Puedes, puedes Pero tienes que cogerlas todas Eso también Le ha ganao Ha ganao Ha ganao Vamos 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 allá Vamos Vamos Dios No te puedo creer No te puedo creer Dios 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 Que buena No te lo puedo creer Que se acaba No te lo puedo creer Yo gané, nosotros ganamos. ¡Vamos! 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 Creo que mi equipo está muy bien en el parkour. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!